Bueno, Benjamín, nuevo debut exitoso para River en la Copa Argentina. Sí, la verdad que muy contento por este gran triunfo. Un equipo complicado que por momentos se metían atrás y supimos abrir el marcador muy rápido. Y bueno, nos llevamos una gran victoria. Tenés buenos recuerdos de la Copa. Me acuerdo el año pasado contra Gimnasia Mendoza te tocó convertir en un penal clave. Hoy desde una posición nueva por ahí para vos te toca ser titular. Sí, sí, bueno, la verdad que la otra vuelta había sido un debut muy lindo. Me tocó vivir una situación muy linda. Y bueno, hoy desde otra posición, pero bueno, siempre ayudando al equipo y cumpliendo lo que me pide el técnico. ¿Qué fue lo importante que tuvo este River para destrabar un partido en el cual el rival, más allá de la diferencia de jerarquía, le puso mucho empeño y tuvo hasta sus chances? Sí, siempre intentar ir para adelante, intentar por los costados, que ahí es donde iban a estar los espacios. Y bueno, cuando llegábamos ahí tratar de centrar y tratar de llegar al área para convertir. La última. Bueno, en la Copa siempre son candidatos, viene a ser el último campeón. Y en lo personal, ¿qué objetivos tenés para este semestre, esta temporada en River? Bueno, sí, como vos decís, somos candidatos, pero bueno, esto es partido a partido de la Copa Argentina. Sabemos de los rivales que nos enfrentamos, pero bueno. Y en lo personal, seguir sumando minutos, seguir ayudando al equipo y nada, seguir para adelante.